...que representan a México en competencias deportivas o actividades cívicas, el diputado Díaz Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa que adiciona la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Con esa iniciativa, se pretende saldar una deuda con los trabajadores al Servicio del Estado que en ejercicio de sus derechos laborales practican un deporte o realicen alguna actividad cívica que los lleva a representar a México en competencias nacionales e internacionales. De acuerdo con la iniciativa que se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, si derivado de la práctica deportiva o una actividad cívica, el trabajador representa al país en competencias nacionales o internacionales, entonces las dependencias donde labora deberá brindarle los días necesarios para las etapas de preparación y competencia. En Tamaulipas, Encuentro Social reconoce la acción legislativa impulsada por un tamaulipeco que una vez más muestra el compromiso no sólo con sus representados, sino ahora con la base trabajadora del servicio público en nuestro país. Esto sin duda es un acto de justicia laboral y de reconocimiento a sus logros deportivos que enaltecen a nuestro Estado y a nuestro país. Estos trabajadores, en la mayoría de los casos, tienen que usar sus vacaciones, días económicos u otros de los que puedan echar mano para asistir a dichos eventos. Hay muchos ejemplos de trabajadores del Estado que han puesto lo más alto el nombre de México en competencias. Un ejemplo, los de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las 62 medallas olímpicas que ha ganado México, 11 han sido conseguidas por miembros de esta dependencia. Otro caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha producido a medallistas olímpicos y también a los medallistas para polímpicos. Enhorabuena por esta iniciativa, que sin duda será una motivación más para los trabajadores al servicio del Estado y que asumen el rol deportivo de alto rendimiento. Por su atención, muchas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Gracias. Gracias.